¿Qué tal amigos de Motomundi TV? El día de hoy vamos a revisar una marca líder en productos de limpieza, lubricación y protección. Me refiero a la marca Mukof de origen europeo a Chile por parte de Motomundi. Mukof es una marca de origen inglés que viene trabajando arduamente desde 1994. Líder en Europa en mantención, lubricación y protección en el mundo de las dos ruedas, tanto en motociclismo como en ciclismo. No por nada es el patrocinador oficial del equipo Sky de ciclismo. La marca como tal tiene variedad de productos, ataca desde todos los ángulos, lubricación, limpieza y protección. Posee variedad de jabones con diferentes aditivos para lograr un acabado, la verdad, insuperable para que tu motocicleta se vea como de exhibición. Acabados para lograr un mate perfecto, acabados para lograr un look húmedo inigualable. Por el lado de la lubricación de transmisión, me refiero con esto a la cadena, posee tres tipos de lubricantes. Dry chain, un lubricante pensado para condiciones más secas y al parecer utilizado en esos track days o días de competición si posees una moto de tipo racing o deportiva. Pasamos al extreme loop, un lubricante pensado para un poco low off-road, para estar sometido a cualquier condición climática y sin que por eso pierda las propiedades. Y el tercero llamado endurance chain, ideal para viajeros larga distancia. Así se puede prolongar entre lubricación y lubricación, posee partículas de cerámica que hacen de que este lubricante se adhiera de mejor manera a la cadena. Pero antes de lubricar debemos limpiar, por eso Mukof posee este producto llamado clear chain. Lo aplicas antes de aplicar los lubricantes mencionados y vas a darte cuenta como la suciedad se desprende al igual que los restos de la lubricación anterior. Para hacer del trabajo de limpieza algo más armónico, Mukof posee esponjas y también paños de microfibra que no van a dejar restos de pelusas o restos también del polvo que se adhiere tan fácilmente a la motocicleta. Y si quieres terminar el proceso de la limpieza de la cadena de manera perfecta, botas el cepillo de dientes que utilizas y reemplázalo por los cepillos Mukof. Hay cinco tipos de cepillos, hay uno específico, el que les voy a mostrar a continuación, que es ideal para limpiar la cadena desde todos los ángulos. Mukof por supuesto que no se olvida de algunos productos elementales de todo motociclista como el casco, como una chaqueta de cuero. Por lo mismo tiene desarrollados productos para mantención del casco, productos para mantención y también para proteger la chaqueta de cuero. Y por el lado de acá tenemos un producto que asegura ser repelente al agua. Lo aplicas sobre tu calzado o sobre tu indumentaria repelente al agua y esto por supuesto que va a contribuir a que esa propiedad no se pierda. Y si tienes que hacer un regalo y no sabes qué, a alguien que le gusta el motociclismo, qué mejor que escoger Mukof. Tenemos una excelente presentación, un formato multipack que trae un cepillo, el cepillo que les mencionaba para limpiar la cadena de manera perfecta. Un desengrasante de motor para limpiar toda suciedad, restos de aceite, el polvo que se adhiera a nuestro motor. Para posteriormente acompañarlo de un protector de motor para obtener un look radiante en ese motor, en todos tus cilindros. Y cerramos con este lubricante de cadena Endurance para prolongar entre lubricación y lubricación. Todo este multipack entonces lo puedes encontrar acá en Motomundi por supuesto. Productos biodegradables Mukof. Limpieza, protección y lubricación para dejar afuera todos los agentes externos y la polución. Donde los encuentras? Acá en Motomundi y en el www.motomundi.cl por supuesto. Te invito a visitar toda nuestra red de sucursales a lo largo de todo Chile. Dudas, consultas en nuestras redes sociales ya mencionadas. Te veo en la ruta, hasta un próximo review.